Sándalos No te vayas, te mira al despertar No hay gente solo al tarde ver Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intenta sufrir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observo cuando duermes, te mira al despertar No hay gente solo al tarde ver Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intenta sufrir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Bravo! ¡Bravo!